Vida, déjame ir, si yo ya no te quiero más. Vivir contigo, es por demás, olvídame y déjame ir. Ya encontré otro querer y lo tengo junto a mí. Tus besos fue devoción que yo sentí, olvídame y déjame ir. Ya encontré otro querer. Y lo tengo junto a mí. Tus besos fue devoción que yo sentí. Y olvídame y déjame ir. Y déjame ir. Y déjame ir.